Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente jueves para todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Se conocieron los tres nombres que integran la terna para Contralor Departamental de Arauca. Este periodo será típico por dos años. Autoridades tratan de desalojar a Gian Camilo Cabarico, propietario de la papelería Frente a la Alcaldía. Propietarios exigen que les devuelva el local. Familiares confirmaron que a Gian Camilo Cabarico se les quiere adueñar del local porque la propietaria ya murió. También debe ocho millones de pesos de agua. Corporinoquia capacitó a los alcaldes y gobernador electo en materia ambiental y deudas con la corporación. Solo asistió Eta Elíbar Torres, alcalde electo de Arauquita. Policía e Inmigración Colombia realizan campaña en la Plaza de Mercado para el despeje del espacio público. Solo se les está haciendo conocer la ley. Vendedores informales están de acuerdo con los operativos por parte de las autoridades. Pero exigen que la ley sea también para las personas de nacionalidad venezolana que lo invaden. Alcalde electo del municipio de Arauca dio a conocer algunos nombres de su gabinete. Solo le falta designar algunas secretarías para completar su totalidad. Ya se conocen los nombres de las tres personas que integran la terna del Contralor Departamental de Arauca. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas hizo llegar el listado de los que pasaron la prueba a la Asamblea Departamental. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas hizo llegar a la presidencia de la Asamblea Departamental los puntajes de las 14 personas que pasaron las pruebas para el cargo de Contralor Departamental de Arauca. Dos mujeres y un hombre integran la terna. Efectivamente en el desarrollo del cronograma como lo hemos venido anunciando se presentó el examen escrito de tal manera que en los días siguientes que tenía la universidad para la calificación. El día anterior nos entregó los resultados de esta calificación más toda la evaluación de experiencia, actividad docente ya es prácticamente el consolidado. De tal manera que fue aprobado el examen por 14 personas de las 24 personas que se presentaron. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Hernando Henao, dio a conocer los nombres de las tres personas que integran la terna para Contralor Departamental hasta el momento. Tenemos como resultado que los tres mayores puntajes corresponden, el mayor puntaje corresponde a Miriam Cristiano, el segundo puntaje a Indira Luz Barrios y el tercer puntaje a Juan Manuel Higuera. Estas son las tres personas que encabezan los mayores puntajes de quienes aprobaron el examen escrito que aplicó la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El presidente de la Asamblea manifestó que las personas que van a instaurar cualquier tipo de recurso lo deben hacer en el día de hoy. Como está establecido en el cronograma y en la resolución, el día de hoy tienen las personas que consideren que van a impetrar algún recurso para que lo hagan, alguna reclamación a la universidad y posterior la universidad dará las respuestas a esas peticiones, de tal manera que en el cronograma está definido que el día 26 de diciembre la universidad presentará la terna definitiva que será la que la nueva Asamblea en los primeros siete días de enero del 2020, pues posterior a una entrevista definirá quién será el Contralor o Contralora del Departamento. El líder político aseguró que este periodo del Contralor Departamental de Arauca será atípico solo por dos años. Siempre hemos visto que el periodo del Contralor es de cuatro años. En esta ocasión es un periodo atípico, es un periodo transitorio, dado a que en la reforma que se dio se consideró que el periodo de los Contralores no debía ser igual al periodo de los gobernadores y los alcaldes, de tal manera que se hace este periodo transitorio por dos años, en dos años vuelve y se hace el proceso para elegir nuevo Contralor o Contralora y ese periodo sí ya será de cuatro años. Entonces este es el periodo atípico y es importante pues que la comunidad lo sepa. La Universidad Distrital Francisco José de Calda tiene plazo hasta el 26 de diciembre para entregar la terna definitiva. Una juez de la República y la policía trataron de desalojar a Yancamilo Cabarico del local donde detiene su papelería. Propietarios le exigen a la juez que cumpla con el procedimiento de desalojo para recuperar su local. Un juzgado del municipio de Arauca y la Policía Nacional llegaron hasta la papelería de propiedad de Yancamilo Cabarico con el fin de realizar un desalojo donde se encuentra este negocio. Propietarios del local solicitan la entrega de este local. Soy dueño acá del local comercial, estamos viendo a ver cómo podemos sacar acá al señor Yancamilo Cabarico que pues siempre se ha querido apoderar del local y pues como han visto ahí está haciendo su diligencia la jueza y pues el señor no quiere colaborar, estamos a la espera de ver qué va a pasar para que nos entregue el local, que es lo que queremos. Ángelas Drubal Díaz Torres, propietario del local donde se encuentra la papelería frente a la alcaldía de Arauca dijo que desde hace 15 años no le quiere entregar el local. Llevamos hace como unos 15 años tratando de que el señor nos entregue el local, pero pues no ha sido por la buena, no ha sido posible y pues ha tocado con abogados y pues ahorita hasta el momento fue que nos dieron el fallo. Al señor se le dio un plazo para que desalojara y pues no quiso. Al señor Yancamilo Cabarico se le dio un plazo de tres o cinco meses para que desocupara el local y no lo ha hecho. Hace aproximadamente como unos tres o cuatro meses. ¿Se le notificó? Sí, claro, no, sí se le notificó, eso es mentira. Incluso ese día que se dio el fallo se le entregó a la abogada, la abogada el otro día tuvo que ir a firmar porque no quisieron firmar en el momento porque ella tenía que hacer unas diligencias personales, pero ella se acercó a firmar, entonces no puede decir que no. Y si usted pone a alguien, a un abogado como apoderado, pues obviamente el abogado le va a notificar a usted también. Para el propietario de este local, el arrendatario no quiere entregar el local porque lleva 20 años arrendado. El que lleva 20 y pico de años acá y de que tiene a la hija y que es el sustento, pero pues, hombre, si a usted le han notificado que el bien no es suyo, pues entréguelo. Él tiene otra forma, él puede ir a arrendar en cualquier otro lado, pero así como vamos no creo que nadie le arrende porque con lo pícaro que es ladrón. El local era de la abuela de Ángel Asdrúbal Díaz, pero por testamento se la dejó a él. Inicialmente era de mi abuela. ¿Cómo se llamaba su abuela? Ana Josefa Sánchez de Viva Díaz, sí señor, fallecida. Y pues por medio de testamento lo heredamos con mi primo Jefferson y aquí presente, quien está hablando, heredamos el local con la casa completa. Y pues nosotros proseguimos con la diligencia de que nos entregara el local ante el juzgado. Ángel Díaz dijo que es totalmente que su abuela haya firmado un contrato indefinido. No, eso no fue un contrato de por vida. Simplemente usted sabe que los contratos, si se termina la fecha a la cual se le había puesto en el contrato, pues se da por entendido de que prosigue, ¿no? Pero como por las buenas al señor se le notificaba, se le decía que nos entregara eso y nos decía que no, que él no iba a entregar, que no iba a entregar. Y usted no puede sacar a una persona así porque sí, agarrarle y decirle, salga y entregueme. Los propietarios le han querido incrementar al arriendo al local, pero el arrendatario no acepta. Pero entonces el pago, ese es el otro dilema, que el señor se le dijo que para incrementar el arriendo y dijo que no. Y actualmente lo que paga son 300 mil pesos. Hay una deuda del agua que dejó, que en el momento la estamos pagando con mi primo, fueron por casi 8 millones de pesos. Logramos con el abogado que prescribiera 5 años y nos quedó pendiente un saldo de 4 millones y algo, casi los 5, que estamos pagando actualmente con mi primo. En los próximos días se conocerá si el señor arrendatario, Jean Camilo Cabarico, entrega al local de donde está ubicada su papelería. Hija de la propietaria del local donde se encuentra la papelería, de Jean Camilo Cabarico, narró cómo sucedieron los hechos. También afirmó que el arrendatario debe más de 8 millones de pesos a Inserpa por el servicio de agua potable. Al desalojo que hacía un juez de la República y la Policía Nacional a la papelería ubicada frente a la alcaldía, llegó Miriam del Carmen Díaz, hija de la propietaria de este local y quien ya falleció, y dio a conocer cuál era la situación que se presentaba con Jean Camilo Cabarico, arrendatario. Mi mamita, ella le pidió a él, sí, o que le subiera al arriendo. Él nunca permitió que le subiera al arriendo, ni que le subiera lo que legalmente le sube de arriendo, normal. Él nunca permitió eso. Entonces mi mamá, pues que le entregara su local, que ella lo necesitaba pues para arrendarlo y porque ella vivía de eso. Y él nunca quiso entregarle, dijo que no, que eso era de él y que él se lo había ganado por el tiempo que llevaba ahí. Entonces, después que mi mamá le dio la confianza, le daba de comer a él, mi mamá le cuidaba hasta a una niña allá. Yo llegué de Bogotá, yo miraba que mi mamá tanta confianza con ese señor. Mamá, no, ese es cabarico, hija, él es de confianza, él es yo no sé qué. Y comía allá. Después que mi mamá le jartó la barriga, mire, la quiso robar, le decía que le enviaba el local por el pinche carroje que tiene. Entonces mi mamá nunca permitió. Miriam del Carmen Díaz, hija de la propietaria, aseguró que su madre le tocó conseguir abogado para poder iniciar un proceso jurídico. Yo llegué de Bogotá y me di cuenta de todo eso, entonces me empecé a hablar con ella, decirle mamá, mire señor, le va a quitar el local. No, hija, él es de confianza, me decía. Entonces hasta que un día mi mamá le dijo que sí, que le entregara, él no quiso entregarle. Entonces fue cuando mi mamá le metí un abogado, el abogado le perdió, luego le metí otro abogado, el abogado le perdió y le tocó pagarle a mi mamá los abogados. A ese señor le pagó por daño y perjuicio mi mamá. También hasta que sí, al fin quedó. A la madre de los días, antes de morir, le dijo a sus hijos que no se dejaran quitar el local del señor Giancamilo Cabarico, de la esquina de la alcaldía de Arauca. Ella falleció. Entonces ella, antes de morirse, ella me dijo, ella metió a mi exmarido, Juan Jacobo, de abogado, y le dijo que por favor le sacara a ese señor de su casa, que no le dejara quitar su patrimonio. Entonces yo, antes de morir, mi mamá, ella cada rato me decía, se le subió la atención, ella me decía, mi mamá, hija, ese tipo se va a quedar con mi casa, con lo que tanto luché para conseguir, que yo, sí, es su trabajo. Entonces yo, no, mamita, no se preocupe nadie, le va a quitar nada a nadie, y eso es suyo, yo fui y averigüé a la notaría, a ver si, porque yo había metido una abogada, Marixa Huerta, pero al fin Marixa Huerta renunció, no sé por qué. Entonces ella me dijo, ve y verifica, a ver si la casa está a nombre mío toda, entonces sí, estaba totalmente a nombre de él, porque él podía hacerle firmar algo, pero no, él no le alcanzó a hacer firmar nada. Giancamilo Cabarico, tiene una deuda con la empresa de Enserpa, por el servicio de agua potable de 8 millones de pesos. Tiene una deuda, pero él no la quiso pagar, y él dijo que no pagaba esa deuda, entonces, de 8 millones de Enserpa, pero entonces mi sobrino, que ahora son los dueños, ellos asumieron esa responsabilidad, él no pagó, y dijo que no la pagaba, y no la pagaba, y no la pagó. Entonces, a cuando mi mamá murió, pues ya ella mirarse, que ya no podía sacar a ese señor, entonces mi mamá me suplicó, que por favor, que antes de morir, y agonizando, que no le dejara robar su casa. Yo, no mamita, no se preocupe, que nosotros vamos a hacer hasta lo último, para sacar a ese tipo de ahí. Ese tipo es un mal vividor ese señor. Ahora esperan los propietarios del local, el procedimiento que hará el juzgado, para poder recuperar su local. Y los invitamos a una pausa comercial, ya retornamos con más información, aquí en su noticiero, La Lupa Araujana. Arauca, se viste de fiesta, gran concierto navideño, 2019. Disfruta con tu familia, de las fabulosas orquestas, Sarabanda Show Internacional, y 1A, para rodear y bailar este fin de año, y las presentaciones musicales, de los nuevos artistas del momento. Rock, balada, pop, vallenato, música popular, y por supuesto, su majestad, el joropo. Gran concierto navideño, este 20 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, en la nueva concha justica, Carmentea. Ubicada en el Caño Córdoba, con Avenida Ciudad de Arauca, invitan Gobernación de Arauca, y la Casa Departamental de la Cultura, humanizando el desarrollo. En el A, es el PES. Es la esperanza. Es una oportunidad de progreso. Es sentido de pertenencia. Es paz. Es territorio. Guamarabó. Es mi empresa. Su empresa. Nuestra empresa. Y la empresa de todos los araucanos. En el AR, energía que humaniza el desarrollo. En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su junta directiva, presidente ejecutivo y equipo de trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Corporeinoquia Regional Arauca realizó mesa de trabajo con los alcaldes y el gobernador electo del Departamento de Arauca en materia ambiental y deudas que tienen sus municipios. Solo asistió el alcalde electo de Arauquita, Etelíbar Torres. Corporeinoquia Regional Arauca adelantó una capacitación a los alcaldes y el gobernador electo en el Departamento de Arauca en materia ambiental. Pero la gran sorpresa que se llevaron, solo asistió el alcalde electo del municipio de Arauquita. Es una mesa de trabajo que tiene como agenda diferentes temas en los cuales se plantea el estado actual de los municipios en materia de saneamiento ambiental, el estado de cuentas con la corporación tanto a nivel de recaudo, compensaciones y además la idea es entregar la información más que todo en cuanto a competencias y funciones de los municipios dentro del sistema nacional ambiental en coordinación con el Departamento. Entonces la idea es presentarles la información para que ellos tengan conocimiento del estado en que reciben los municipios y también frente a la elaboración del plan de desarrollo, planes de ordenamiento y demás instrumentos de planificación puedan tener en cuenta las determinantes ambientales. El director de Corporinoquia en Arauca, Carlos Alberto Sandoval, indicó que con esta mesa de trabajo sería pieza fundamental para que los alcaldes y el gobernador construyan el plan de desarrollo. La idea es que, digamos, damos cuenta del estado de los planes de ordenamiento territorial. La mayoría de municipios no han actualizado los planes de ordenamiento, es el primer paso que deben hacer, entonces deben programarse. Como también hay instrumentos de planificación como son los poncas, son los otros estudios que están a nivel de las corporaciones como gestión del riesgo y demás que son necesarios para tener en cuenta en el proceso de planificación del desarrollo municipal. El funcionario manifestó que esta mesa de trabajo solo son para los alcaldes y el gobernador electo en el Departamento de Arauca. La convocatoria está para los alcaldes electos y el gobernador. Algunos alcaldes han venido con su equipo de trabajo y otros han delegado a algunas personas que creemos que hacen parte del gabinete. La capacitación es dirigida por los funcionarios de la territorial de Corporinoquia en Arauca. Solo la territorial de Arauca, que vamos a estar con la información que nosotros tenemos y con la gestión que nosotros hacemos acá, le vamos a dar la inducción. El evento se cumplió en el auditorio de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca durante la mañana. Policía Nacional Inmigración Colombia adelantan campaña de sensibilización para que no invadan el espacio público alrededor de la Plaza de Mercado del centro de la ciudad. Solo se les está dando a conocer la ley. La Policía Nacional Inmigración Colombia iniciaron una campaña de socialización de no invadir el espacio público alrededor de la Plaza de Mercado del centro de la capital araucana. Un clamor ciudadano de lo que tiene que ver con el espacio público. La Policía Nacional estamos realizando acá una actividad de socialización a estas personas que tienen puestos ilegales aquí sobre este sector y que impiden el libre tránsito peatonal. Estamos realizando esta actividad con el fin de darles a conocer a cada una de estas personas que se encuentran sobre este sector con esos negocios ambulantes dándole a conocer la norma de la ley 1801 que nos habla de los comportamientos contrarios a la convivencia. En este caso estamos haciéndole ver las conductas las conductas ilegales que están realizando en este momento. Es importante que ellos conozcan esta normatividad ya que la mayoría no la conoce porque son ciudadanos venezolanos que vienen del vecino país a ejercer la actividad acá. Es importante que ellos conozcan la ley 1801 para poder aplicar más adelante los correctivos necesarios para recuperar el espacio público que es un clamor de los araucanos. El comandante de la estación de policía de Arauca Mayor León Camargo Fonseca aseguró que también llega la campaña a los establecimientos comerciales. Estamos también llegando a los locales comerciales haciéndole conocer también a los propietarios de estos la normatividad de la ley 1801 y en qué ítem están ellos violando con la actividad que están ejerciendo en lo que tiene que ver con la parte peatonal todos esos productos deben estar de la puerta de la puerta de los locales hacia adentro no como lo vienen ejerciendo en la parte de afuera donde obviamente están obstaculizando el paso peatonal. El alto oficial manifestó que no se está realizando despeje del espacio público sino dando a conocer la ley. Hay que ser totalmente claros en lo que vengo comunicando no estamos haciendo ningún tipo de despeje lo que estamos es dándole a conocer a estas personas que están ejerciendo la actividad ilegal acá sobre ese sector impidiendo el paso de patronal la ley 1801 que es una ley bastante conocida y clara y en qué aspecto están ellos fallando o incurriendo en temas digamos de movilidad que es un clamor de los araucanos liberar este espacio pues para que pueda haber una libre circulación de ellos y poder disfrutar de la ciudad como tal. Por el momento no hay fecha para iniciar el despeje del espacio público en el municipio capital. De fechas no podría yo dar fechas porque obviamente pues no está dentro de mi resorte pero la actividad que estamos realizando es importante para darles a conocer a ellos en qué en qué en qué problemas se pueden ver abocados como son ciudadanos del vecino país ejerciendo la actividad ilegal en una posible intervención que llegara a realizarse aquí sobre el sector. La policía de tránsito viene realizando controles alrededor de la plaza de mercado de la capital araucana. La policía nacional viene realizando controles con el personal de tránsito visibles y tenemos todo tipo de resultados para mostrarle a la comunidad en ese tipo de ejercicios que usted manifiesta. Efectivamente venimos haciendo los controles y pues para tranquilidad del ciudadano araucano la policía nacional está totalmente comprometida con el tema del espacio público. Los operativos continuarán en la plaza de mercado con el fin de socializar la ley porque no deben de invadir el espacio público. Vendedores informales de la plaza de mercado del municipio de Arauca están de acuerdo que se debe despejar el espacio público en este sector pero también exigen que la medida sea también con las personas de nacionalidad venezolanas que se dedican a la venta informada. Los vendedores informales que están alrededor de la plaza de mercado del municipio de Arauca están de acuerdo que las autoridades realicen estos controles pero que también se le hagan con las personas de nacionalidad venezolana. Casualmente en el momento no tenía bien la información cuál era el procedimiento porque si el procedimiento es de abrir el espacio público estoy de acuerdo mientras que sin embargo nos dejen trabajar como el administrador de la plaza nos pidió el favor y estamos ubicados cumpliendo con una ley cumpliendo con un decreto que fue estipulado entonces en eso estamos de acuerdo los que estamos acá estamos organizados y si es verdad el espacio público para el peatonal se necesita una por el peligro de que acá otra los carros pasan a toda mierda los a motos no respetan pares no respetan nada entonces se evita un accidente de un peatonal con uno de los vehículos para Wilson Lázaro vendedor informal de música aseguró que los que diariamente se hacen en la plaza de mercado para ellos no existe persecución por parte de la policía solo que están haciendo cumplir la ley en el momento en el momento en el momento a nosotros acá los que estamos aquí no veo persecución los del otro lado de la acera si ellos lo consideran persecución creo que la autoridad está en la obligación recibiendo una orden del señor alcalde de moverlos pero es que hay mucho vendedor de la hermana república de Venezuela que está invadiéndonos a nosotros aquí en Arauca los vendedores de la plaza de mercado también exigen que haya más control con los vendedores de nacionalidad venezolana y que también se está presentando mucha inseguridad en el sector aparte del trabajo tenemos una inseguridad muy grande nosotros acá los comerciantes ya nos dan miedo yo andaba a Arauca completo con este bafle ya me da miedo salir a la Unión a las Américas porque no sé a qué hora me alcanzan y por la espalda me ponen un cuchillo y me quitan lo que no tengo el celular la plata la venta la mercancía y a dónde está la seguridad que tenemos nosotros los colombianos la temporada de fin de año es una de las mejores para los vendedores informales que están ubicados alrededor de la plaza de mercado esta es la temporada que esperamos todo el año que se llegue la temporada de diciembre para poder nosotros porque nosotros pagamos aquí arriendo pagamos impuestos tenemos familia tenemos todo eso ¿sí ve? mente que ¿qué pedimos nosotros? o sea en mi caso y mis compañeros ¿qué pedimos nosotros? más seguridad para todos no solamente para nosotros los pequeños comerciantes sino para todos los ciudadanos colombianos los operativos se deben hacer con todas las personas que diariamente invaden el espacio público con sus productos y los invitamos a una pausa comercial ya retornamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su junta directiva presidente ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro Feliz Navidad y productivo año nuevo La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Arauca se viste de fiesta gran concierto navideño 2019 disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento rock balada pop vallenato música popular y por supuesto su majestad el joropo gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica carmentea ubicada en el caño córdoba con avenida ciudad de Arauca invitan gobernación de Arauca y la casa departamental de la cultura humanizando el desarrollo en el ar es es la esperanza es una oportunidad de progreso es sentido de pertenencia es paz es territorio guamarabó es mi empresa su empresa nuestra empresa y la empresa de todos los araucanos en el ar energía que humaniza el desarrollo el alcalde electo del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar vio a conocer algunos nombres del gabinete municipal para el próximo año asegura que seguirá analizando las hojas de vida para poderlo conformar antes del 30 de diciembre el alcalde electo del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar durante la firma del acta de empalme con administración saliente vio a conocer algunos nombres de las personas que lo acompañarán como secretarios de despacho ya yo que el 90% del gabinete ya lo tenemos ¿dónde tienen algunos nombres? César de la Hoz Salud Salud César de la Hoz Salud Hacienda ya lo conocen Javier Camejo Encerpa Félix Cabarcas Encerpa Félix Cabarcas tenemos tenemos a Educación la licenciada María Fernanda Rey ahí vamos Salud En la parte de deporte En la parte de deporte estamos mirando a ver porque ya tenemos un profesional araucano también que estudió en la universidad de Guadalajaj joven araucano James Payares perdón John Payares John Payares es el que estamos trabajando con él para que coordine la parte de deportes No, 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 no eso es mentira Estamos mirando una hoja de vida muy importante y esperemos que la persona que tenemos para este cargo cumpla con el perfil El alcalde electo de Arauca Edgar Fernando Tobar manifestó que también tendrá que darle manejo a los problemas que pueda recibir de la administración saliente Como alcalde con mucha responsabilidad saber qué manejo darle a los problemas que pueda recibir como el mandatario de 2020 de 2023 Es eso hacer las cosas de la mejor manera no de atacar a nadie Ángel María no es de atacar a nadie sino hacer las cosas de la mejor manera para que gane el municipio de Arauca un municipio que ha sido muy golpeado También se refirió que la Secretaría de Tránsito Municipal no irá en su administración No vamos a crear la Secretaría de Tránsito Es viable financieramente no es viable no es rentable es un problema de la administración para que asumiera la administración municipal Sin embargo vamos a mirar jurídicamente qué soluciones le damos a esto o qué decisión vamos a tomar una decisión jurídica y financiera también Con respecto a la empresa de servicios públicos Arauca Encerpa se analizará con lupa para sacarla adelante Entra a analizar y a ver cómo vamos a trabajar cómo vamos a trabajar yo sé que el sindicato me ha colaborado yo sé que los trabajadores de Encerpa la comunidad el gerente que viene es trabajar en equipo cuando uno quiere hacer las cosas le da solución cuando usted está pensando cómo enriquecer los bolsillos de los contratistas o cómo enriquecer los bolsillos de los mandatarios créame que ese es el problema ese es el problema que le pasa a los araucanos cuando miramos todo cuánto me queda en el bolsillo como mandatario tengo que cambiar esa mentalidad es cómo beneficiamos a la comunidad cómo vamos a sacar adelante Encerpa cómo vamos a solucionar el problema del aseo en Arauca es de trabajar en equipo ustedes los medios de comunicación son un papel fundamental en este trabajo que vamos a emprender a partir del 1 de enero es trabajar en equipo Arauca nos necesita Arauca tiene esperanzas los araucanos mejor tienen esperanzas de que esta ciudad puede progresar y a eso nos vamos a comprometer nosotros a estos problemas de Encerpa del materno infantil del aseo del problema Conemar es de darle solución cuando uno quiere puede así de sencillo el 30 de diciembre en el día de su posesión se conocerá en su totalidad el gabinete municipal y hasta aquí una misión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales les agradecemos y los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana viernes finalizando la semana muy en punto de las 6 y 30 pm feliz noche para todos y 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 Gracias por ver el video.